Porque tú me amabas, jugaste con toda mi alma Decías que yo era tu vida y me fallabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincero y me deseabas Jugaste con toda mi alma Que yo era tu vida y me fallabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincero y me deseabas Vos sin poder ver, aquella magia locada Sentirme de pie pasándolo, te vas perdiendo, te vas perdiendo, te vas perdiendo En el futuro y en el futuro, que contigo podré tener Una vida de sueño despierto, se a los que no me abandonarás Vos te puedes sentir, a quien no me imaginas En el futuro y en el futuro y en el futuro Sabré la boca más que me hace En el futuro y en el futuro y en el futuro ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos? ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos? ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos? ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos? ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos? ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos? ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos? ¿Dónde puedes decir que ya no quieres mis besos?